El peor golpe que se le puede ejecutar a Israel lo acaba de recibir, y no por parte de Hamas, no por parte de Palestina, sino por parte de Estados Unidos. Habíamos comentado en anteriores videos que se estaba presentando el plan presupuestario, en el cual tenía que fijarse las operaciones del gobierno federal al menos durante dos meses, pero en este plan no se hablaba de las ayudas para Ucrania, pero tampoco para Israel. Muchos pesimistas decían que esta situación no iba a llegar a mayor puerto, tomando en cuenta que tenía que pasar por el Senado y también por el presidente Joe Biden. Pues acaba de suceder. Joe Biden ha promulgado la ley que termina financiando las operaciones del gobierno federal sin ayudas, ni a Ucrania ni a Israel. Pero la situación es todavía peor. Vamos a entender un poco esto primero. Pero resulta que si no se aprobaba esto, básicamente el gobierno estadounidense se iba a quedar sin saldo, sin recursos, para poder pagarle a los propios funcionarios. Es decir, a los mismos que terminan trabajando estas leyes. Y claro, esto iba a ser un escándalo porque se iban a quedar, por ejemplo, sin el tipo de pagos dentro del tema de los días de acción de gracias. Claro, así como lo escuchan, las cenas, las reuniones familiares y lo que termina generando cierto parón dentro del gobierno, no se iba a poder cobrar. Y sí, en este momento entonces se ha demostrado que es más importante el dinero, los recursos que necesita cada individuo dentro de la propia sociedad política de Estados Unidos, antes que apoyar a Israel o a Ucrania. Y que claro, cuando se te toca el bolsillo, las medidas se hacen de manera mucho más rápida. Nadie criticó, nadie terminó haciéndole feo a este tipo de acción y ni siquiera el Senado, ni la Cámara de Representantes, ni mucho menos el propio presidente Joe Biden. Y sí, recordemos que si no se hacía esto, lo que iba a suceder, que ha pasado un día antes del vencimiento de la financiación actual, iba a ser el famoso shutdown o el cierre de la agencia del gobierno federal debido a la ausencia de los fondos. Es decir, para que nadie se pelee y para que todo el mundo se lleve su dinerito a casa, sencillamente no se ha apoyado el envío y las ayudas tanto a Ucrania como a Israel. Pero la situación, como hemos comentado, no queda ahí. Y es que en otra nota, debemos comentar que en este momento ha salido al frente precisamente un ex asesor del gobierno del propio, Benjamín Netanyahu, a decir que sencillamente no puede creer lo que está pasando. Él está bastante aterrado por lo que está sucediendo y dice que pareciese pues que hemos llegado a un punto de que sea el todo o el nada, o un ellos o nosotros. Está hablando, sí, de lo que está sucediendo entre Israel y la propia administración de Hamas. Y es que en este caso, si es que se le puede llamar administración, lo que está sucediendo, y lo ha dicho el propio político y diplomático Daniel Levy, el que lleva décadas en este caso dedicándose a analizar, escribir, hablar y trabajar en el tema de la paz entre Israel y Palestina, es que la situación se ha salido completamente de las manos. Y sí, lo que se dice es que no hay más que hacer que reconocer que incluso hay varios frentes, varias formas en las que puede recibir el ataque la propia administración de Benjamín Netanyahu. Él dice que, bueno, en realidad esto es muy diferente a lo que se estaba planteando en un pasado con respecto a la creación de dos estados, algo que está incluso aceptado por la propia Organización de las Naciones Unidas, sino que ahora lo que debería ser importante es entender cómo se ha llegado hasta donde están el día de hoy. Y esta impunidad que se le otorga a Israel a nivel internacional, es lo que él mismo le ha dicho a la BBC. De nuevo, estamos hablando de un exfuncionario del propio Israel, que habla de lo que hemos comentado, impunidad. Ahora, según él dice, los efectos de la ocupación de Israel y la violencia estructural a la que están sometidos los palestinos, está socavando la esperanza de paz para el futuro. Y sí, en este sentido entonces, lo que se empieza a comentar es que incluso dentro de Israel empiezan a salir pues voces disonantes, voces que no están a favor de lo que está sucediendo y están criticando duramente a la administración de Benjamín Netanyahu. De hecho, la situación en la cual el gobierno de Estados Unidos no le está enviando ayuda a la administración de Israel, tampoco le sienta mal al propio Joe Biden, ya que en todo momento ha empezado a sentirse presión, incluso por parte del círculo más íntimo del presidente estadounidense, para que, bueno, deje de apoyar a la propia administración de Israel. Y sí, lo ha conseguido, pero en este caso, como hemos comentado hace un momento, simplemente dándole más peso al bolsillo de los funcionarios, antes de este compromiso que ellos mismos dicen de luchar por la democracia o luchar por el mundo. El presidente ruso, Vladimir Putin, al abordar el tema de la posibilidad de que Francia entre al grupo de los BRICS, así como lo están escuchando, él ha asegurado que, bueno, oye, si París lo desea, puede enviar una solicitud que va a ser estudiada. Sí, en este caso, lo que llama la atención no es esta respuesta por parte de Vladimir Putin, sino lo que vino después. Esto lo dijo en una reunión que se está llevando a cabo a raíz del Foro Cultural Internacional de San Petersburgo. Sin embargo, esto tiene un trasfondo mucho más preocupante. Resulta que en junio pasado, el medio francés Opinion había informado que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, le había planteado a su homólogo de Sudáfrica, Silir Ramaphosa, que, oye, ¿qué tal si le dan la posibilidad de poder participar en la cumbre en Johannesburgo, que se llevó a cabo en agosto, con iniciativa que sorprendió evidentemente no solo al dirigente africano, sino a todos los miembros del grupo de los BRICS? De hecho, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, al comentar el deseo de Macron de asistir a la cumbre, indicó que era inapropiada la presencia del presidente francés, desde que, obviamente, existe una tensión marcada entre Rusia con los países europeos. Sin embargo, aparentemente, la administración francesa no ha dejado de tener intención de unirse al grupo de los BRICS, o al menos, de estar más cerca de Rusia o del propio bloque ruso-chino, de lo que incluso desearían sus aliados en Occidente. Por eso, la respuesta del presidente ruso, Vladimir Putin. Pero lo que llama la atención es que esto va ligado mucho a lo que tenemos que comentar a continuación. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que, precisamente, las empresas de Francia están desafiando las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Se las están saltando todas y siguen operando en Rusia. Algo que es muy diferente a lo que estamos viendo con otros países europeos, que sí que han tenido pérdidas multimillonarias, pero han decidido dejar de trabajar con Rusia. Pues esto no está sucediendo con Francia. Y es que numerosas compañías, precisamente francesas, siguen trabajando en Rusia pese a las sanciones y las presiones, además, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esto lo ha dicho el propio director general de la Cámara de Comercio ruso-francesa, Pavel Chinsky. Él mismo dice que son demasiadas empresas. Ahora, el mismo Chinsky ha precisado que abandonaron el mercado ruso, básicamente, las compañías francesas afectadas de forma directa por las restricciones de Bruselas o las que tuvieron grandes problemas para poder, por ejemplo, traer componentes para sus centros de producción. Sin embargo, continúa siendo una situación sociocultural que se está deseando por parte de las compañías francesas que han decidido quedarse. Esto, por ejemplo, dice que termina confirmando elocuentemente lo que ha sucedido en el Salón de los Vinos, donde se celebró recientemente en Moscú y que llegaron, en este caso, profesionales de Francia, muy gustosos a hablar de lo que puede suceder en el intercambio comercial entre ambos países y de las empresas que se están quedando en Moscú. En este caso, lo que dice, por ejemplo, el director precisamente de este grupo, el propio funcionario, es que existe una inquietud por la presión colosal que la Unión Europea y Estados Unidos están ejerciendo sobre las empresas francesas y otros países de Occidente que han decidido quedarse en Rusia pese a las sanciones. Y en este caso, lo que llama también la atención es que, sí, el presidente de precisamente estas empresas o donde están, en este caso, su zona de origen, ha decidido, oye, ver si se puede unir al grupo de los BRICS. Y la respuesta entonces del presidente ruso ahora tiene más sentido. Le dice que lo puede intentar tomando en cuenta que Francia sigue trabajando con Rusia. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más. Gracias.